Turn to pick Damas y caballeros, lamento informar Pero al parecer Hera no va a jugar Nada, ningún torneo Por razones de salud Hasta después del TI4 Y creo yo incluyendo el TI4 Hera no se quiere perder su encuentro Aún así su salud es algo delicada Y creo que hay que tener paciencia Para eso No hay ningún testamento Escritura o algo Un comunicado de Hera Que es lo que le está pasando, etc Pero en fin Tenemos al Chico Maravilla de Excalibur Siendo el stand de fanatic Mientras tanto en Natus Vincere El roster está completo El roster está junto en un bootcamp Allá en... ¿Dónde está, me desgraciados? Déjeme revisar Mientras que hago el copypaster Y de Ronald Leño Frappuccino Acá está Natus Vincere ¿Están en dónde? Baja, baja, baja Sube, sube, sube Baja, baja, baja Acá están Están en Colón Colonia Colocn Colón No sé dónde queda eso Pero están en Colón Hacen un bootcamp En fin, damas y caballeros El tráfico está iniciado Mi nombre es Daylin Para los que no sepan Azatoth Pues al parecer Se cayó del muro Y no ha podido pasar Así que demorará su llegada Pero en fin Tenemos en Fanatic El combo de típico Tini Ayo Piqueo para ellos Tenemos también un ban De Batrider y Mirana Algo que me sorprende De hecho no me sorprende La verdad No sé por qué dije sorprender Porque es algo obvio Que todo el mundo iba a hacer Está banido el Tinker Está banido el Mepo Las únicas razones Excalibur Han dejado pasar Y yo Han dejado pasar Lo que sea Cualquier otro pick Menos el Tinker Y el Mepo en especial La gente que ayer vio El encuentro de Fanatic Contra Dain Vieron cómo es Que Excalibur Con Mepo Destruye Aniquila Y te la mete entera A cualquier equipo Así que creo que Puede ser Coby Pasterino Coby Pasterino Coby Pasterino 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 Y pues nada Espero que todos Hayan amanecido muy bien El día de hoy Estén listos Para empezar Este gran encuentro Veo 3 En la Western Challenge Para saber Quién va a continuar A lo que es El Winner's Bracket Y quién va a pasar Al Luzer's Bracket Recordemos Después de este encuentro Veo 3 Viene el match Entre Evil Genesis contra Rockskis Ayer Rockskis Sorprendiéndonos a todos Derrotando a los chicos De Cloud9 En Doom 2 a 1 Y el tercer juego Un Pupstomp total Total En fin Volviendo al draft De los chicos de Na'Vi Tenemos un like Para Bueno Diría papi Pero va a ser Creo yo para vos Tidehunter Para Phanic En la offlane Definitivamente O quieren usar los support De hecho Tidehunter Ha vuelto De una manera tan Ese Dualidad Dualidad Con una dualidad Mejor dicho Que no se si es que el arma Andar de support O ya sea de offlaner Por ahora Pues La espera aún continúa Un tercer hand de Fanatic Dudo que quieren optar Por un pick Más esencial Creo yo El media para Hany Podría ser Si tenemos un nega Tenemos un 6 Un pull podría estar bien Para mid Lane para Hany De hecho Motivos hay muchos Está El Icon Wolf Que con un Silence No puede huir Y aparte Si usa su Shape Shift Tranquilamente De un Dreaming Coil Lo va a detener Por ahí Por unos segundos Un extra ZT Hunter Con un Silence No puede usar el Ravage Y eso es bueno En Teamfight Aún así Con el Kraken Shell Puede salirse del Silence Y lanzar el Ravage Pero eso es cuestión de suerte De pagar los chicos De Natus Vincere Viendo un band de Enigma Es indicar que no quieren Que Natus Vincere Vaya por Full Teamfight Porque Fanatic Hasta ahora Se está encajando Más que nada En Gangs Quieren optar por Globalidad Gankear en Top Bottom Lane Estar Yendo por Support Más que nada Si ocurre un buen gang De uno de sus aliados Ellos irán a ayudar También Relocate Para el momento De Teamfight O Engage De 4-4 O 4-3 O 4-2 Y luego No puedo indicar mucho Porque no hay más picks Un pick Que podría también Servir acá Con Nayotini Podría ser Más que nada Un Darkin En Offlane Me encantaría Que sea una opción Porque si puedes juntar A todos en la avalancha Y ser un buen 2 Y además Con el Cliff Que otorga el Sceptor En el Tannin Estaría nada mal Más además Un Ion Shell Que no está de más Decir y misionarlo Ion necesitará Un poco más De credibilidad En el Mana y el HP Así que El build Que puede optar Ayo es Pura botella Primera item Si o si Puede que sea Una posición 4 Porque tenga un poquito De farm extra De sacar Mecans Arcane boots Y una botella Etcétera Cuando no es suficiente O si Lo van a usar De posición 5 Para dejar su poder Y solamente guardiar Una a uno Shadow Sonry Y una tranquilidad Sería suficiente Creo yo Así que Depende de cómo Es que lo quiero usar Fnatic Por ahora El Band del Doom Porque no quieren Que un Lycan Este silenciado O un Tidehunter Este silenciado El Invoker Más que nada Para controlar El Teamfight Con un Quadswex Lo dejan Si man a Lycan Y al Tidehunter Y pues No hay teamfight para Fnavi Y pues En Zanatic Aún opta por un Brewmaster Que es muy molestoso De hecho Le lanzas eso Le lanzas el Drunken Haze Al Tini Y va a evitar Mucho 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 Sus golpes de Tini Y eso es lo que tú No quieres que pase Con un Tini Y bueno Como indicaba Salió un Pug Ahí está Lo llamé Lo dije Y ahí sale Porque la razón Está ahí No quieren que Tidehunter Lanzer Ravage En Teamfight Quieren hacer buenos Ganks Además también El factor sorpresa Va a estar con Esa daga en Pug Luego optando Por el Relocate Etcétera Es un Gank Fácil de realizar Y muy simple Hablando de cosas simples Ayer la simpleza Fue lo que le dio La victoria A Rock's Kiss Con un combo De 20 Elemental Y Let's Rock Un tercer pick Para Nabi ¿Cuál podría ser? No tengo mucha idea La verdad ¿Quién me está hablando? Ah mi micro en Dota Oh demonios Disculpen Hola gente de DotaTV Perdón 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 Les voy a recapitular Todos ustedes Gente del stream Tenme un segundo Para la gente de DotaTV Pug Team y Ayo Son más que nada Factor sorpresa Fanatic El Silence está Para cancelar Al Lycan Y al Tidehunter También ahora Le va a doler al Lion Por parte de Nabi Tidehunter y Lycan Son más que nada Para hacer teamfights Y de retener A los enemigos En un lugar exacto Por el Ravage Y que Lycan Golpee como camión Los Bans Obviamente Me puede tinker Por lo que es Excalibur Brewmaster Por el factor de Miss Enigma Por el factor de Teamfight y Push Mirana Por el factor de Teamfight y Gangs Batrider Obviamente Por el disable De pre-teamfight Pre-teamfight Ojo Doom Porque no quieren Que se cancele A un Lycan Con el Shape Shift No quieren que Lancen el Doom A un Tidehunter Que pueda no lanzar El Rush Porque Tidehunter Si el Rush Es un creep más Y el invoque Por el factor de Quaz Wex No quieren que le quiten Manda al enemigo Así que esperan Entendido Les haya gustado Esta explicación rápida Para la gente De DotaTV Mil disculos Para tener el micro Apagado Pero en fin Ahora si Volviendo a DotaTV Y Extreme Al enemigo A la misma vez Fanatic Con un cuarto pick El pick de Lion Me gusta Porque va a ser Un nuke Necesario para matar A Lion En un instante Al puck También en un instante Al Tidehunter No se Puede que resista Y corra No diré que no Pero aún así Ese factor de Finger of Death Va a ser buenísimo Además un Hex De 2.5 segundos No está nada más Contra un Tini Ya que creo yo Eso debería Deshabilitar El Cry Exterior Y un pick De Skyrat Mage Un pick De Skyrat Mage Que se siente Que se siente ¿Qué se siente Picado en Skyrat Mage En la actualidad? O sea Lo hemos visto Ayer de medio Y ha funcionado Excesivamente bien Te voy a decir que no En especial Contra un Brewmaster Y ahora en medio Pues no sé Porque hasta ahora No hay un pick Para Dending A tus vincer Están el Enchantress Para Poppy El Lion Para Kuroki El Timehunter Para Fannic El Laika Para Javost Me encanta Que quieran tener Control de Early Game fuerte Con el Enchantress Los chicos de Navi Para molestar A la Tini Y molestar A la Pug Tal vez con un White Wing Con el Tornado De la Muerte Al Skyrat Mage Eso si va a ser Un kill fácil Para el Lion Y un kill fácil Para el Dragon De hecho el Lion Puede hacer una pelea Tranquila Al Skyrat Mage Pero si lo silencian Después va a salir Mucho Yo creo que va a ser Noted Que va a estar Con el Skyrat Mage A menos que sea Noted Con Nadie También Creo que va a ser Noted Con Nadie Va a ser Fly con el Skyrat Mage Sale un Ban De Darks Algo que no me Venía a venir De Fanatic Porque más que nada Lo veía como Su offlaner Predilecto Para los chicos De Fanatic Pero bueno Lo han baneado Entonces Al parecer también Funciona para Navi Porque les falta Un off No, no les falta Un offlane De Navi A menos Que sea Dendy En medio Con Tainhunter A menos Que quieran jugar Con la mente De Fanatic Pensando Si vamos a mandar Tainhunter De offlane Tu déjanos El Darkseer Piquean El Darkseer Mala Tainhunter En medio Y después también Van a mandar Un like Dejar Y etc Bueno Un Ban De Axe Porque son Dos héroes De Melee Y aparte Son dos héroes Que mueren Muy rápido Con lo que es Este El Cooling Blade A menos Que el medio De Andy Sea otro héroe De cuerpo A cuerpo Que para serte Sincero Un Beastmaster No estaría Nada mal Porque ese Stun de 4 segundos Provocaría Que el Tini Se vaya A la B Literalmente Sin hacer nada Tenga o tenga BKB El Stun de 4 segundos Es bueno Y sale Un pick De Center Warne Para la offlane Para Trixie Es lo que faltaba En Fanatic Tiene ya Solo supports Skyrot Mace I.O Hard Carry Tini Puck En medio Center Warne Offlane Por parte De Night Factor Pick De Dendy Y como digo Sería Algo Raro Verlo Pero No estaría Nada mal En este draft Un Beastmaster Motivos El Stun para el Tini El Stun para el Puck Y se van a ver El access por algo Porque Entiendo que Dos supports Mueren rápido Pero Así con Cooling Blade O sin Cooling Blade Van a morir rápido Hay un Skyrot Mage Hay un Tini Hay un Puck Hay un Centauro Van a morir rápido De todas maneras Reserva Así que voy a irnos a lo que tengo que hacer recordar Que no sé si estará por ahí Jaycee Cammy En el 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 El chat El 27 de junio Es mi día de suscriptores Bueno El evento El evento de suscriptores mensual Donde voy a estar sorteando Arcanas Inmortals Lo van a ver en un segundo Mientras tanto coloco esto Ahí en game Vamos a estar sorteando Varias cosas De hecho Ya tengo ya por aquí Armory Tengo arcanas para regalar Acá hay tres arcanas listas Para irse Luego también está Bueno Pero ahora solamente va una arcana Desbloqueada Porque aún faltan más suscriptores Porque es por metas Luego también tengo Toda esta cantidad de inmortales Para regalar Para sortear Y bueno Varios ítems De set por ahí tirados Que tengo También tengo llaves Por ahí que reuní Y nada más Varias cosas Que se ha sorteado ese día Así que Si quieres formar parte de él No te olvides Que es el 27 de junio Y también Si te quieres ganar La arcana O ya sean también Los Inmortals Suscríbete con JZKami Que debe estar en el chat Y si no está en el chat Le voy a pegar En fin De más si cabrón Estamos ya en la fase De in-game Y me toca presentar A mi equipo Predilecti favorito Que lamentablemente Está sin era Pero aún así Les tengo mucha fe Tenemos a Fly Con el Skyrat Mage Tenemos a Io Junto con Big Daddy Que es Nottail Pasando a Tini Junto con el señor Excalibur Moviéndonos ahora A un señor Centauro Junto con Trixie Y un Pug En las manos de Hany Que está escondido Entre los árboles En la parte de Offlane Mira tú Bueno En fin Pasando al escuadra amarilla El favorito de muchos Y el amado por todos Poppy Junto con el Enchantress Laikana Nada más y nada menos Que el señor Hapost La Templar Assassin Para Dendy Lion Para el señor Elba Kuroki Y para finalizar El Tire Hunter Para Fannik No me agrada Que salga El nombre Del 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 anterior O sea ya no se muestra así Pero en fin Cosas de la vida Oh no Ya recordé que esto Es hasta acá nomás En fin Tenemos a Hany abajo Bueno creo que le va a molestar Hay un golpe Solo fue un golpe Nada más Hasta fue forzado A usar el Usor y Orph Creo que para huir En fin Navi está en Radiant Fannik está en Dyer Corran sus apuestas Damas y caballeros ¿Quién podrá ganar Este B3 Si continúa en la Windows Bracket ¿Y quién se irá A los Windows Brackets? Ah Típica dualidad en medio Tenemos a Big Daddy Que es este Noughtail Junto con Excalibur En mid Y va a estar Fannik en medio Por ende Dendy va a estar en top lane Mira Dendy No te quiero decir cosas feas Pero tienes un Centaur Allá de lado Y pues Un buen Slow Como el Skyrat Mage Y un par de Sentries Y es suficiente Mira la parte inferior Como están Que molestan a Hany Creo que molestan No me va a dar impresionante Pero ahí va a recibir Un golpe de torre 75 de golpe Pero Hany ya está En menos de la mitad De vida Y no tiene Ni siquiera un Tango La botella está llegando Para Noughtail De hecho ya Y por ahora Los Lasky Tenemos 2 en Tini 3 en Lykan 3 en Tide Ahí está el Tidder Ahí lo hemos sobrevuel colocado Mientras tanto Ese pequeño Ursa No le afectó Ese Slow A Excalibur A Daddy tampoco Y lo está molestando ya Ancho de Smash Eso va a disminuir Oh no Oh no Los Tangos Oh no Kuroki Ten cuidado Un Usorioff De parte de Hany Puede matarte Creo El Usorioff Lanzado No le impactó Sin embargo Quieren pelear Ahí es Toon Hany Ten cuidado Ahí está el Howl Face Shift Right Llega el Centauro De parte de Poppy Con sus Enchantress Para ayudar Y bueno Ese matchup Pudo haber resultado De First Blood Sin que le impactaba El Usorioff Pero De buena manera Lion se va feliz y tranquilo Y Dendy aún con 70 Y da experiencia Y esa runa de Haste Es para Excalibur Nope Es para Dendy Y ahí está Empieza a corretear por ahí ¿Se quedará en medio tal vez? No lo sé Dendy empieza a molestar ahí A Noughtail Fuck Off Viene ahí Y sale de golpe No hay si se va Activa Refraction No tiene la Haste Está buscando un kill Contra esa Ah yo creo que puedo ver Y ahí está la Enchantress De Poppy Que ha sido revelada De hecho Había un Smoke Creo que todavía sigue en Smoke Noughtail no lo sabe El Satir Se acerca Para tener un poco De visión extra No hay mucho que decir Ahí está Creo que todavía escondido El Satir Dando visión ahí De Noughtail Ha separado Noughtail De Excalibur De 60 euros Y va a aparecer Quiere danque a alguien más Lion sigue en Smoke Ya se le acabó El Smoke Acá está la visión De este Ward Oh Un Ward monóculo ¿Cómo está señor? Muy buenos días Interesante verlo así Bueno Lion está muy Por delante De la jungla De Fnatic A la par Y por atrás está Y por atrás está Ahí Fly No puede hacer mucho Y de hecho Tini podría usar Para lanzar Si va a aparecer Dendy Ya ha ido Esta vez ya a medio Han dejado al Tile Que hagan un poco Experiencia Que está en nivel 3 Para empezar De lanzarse en top Dos puntos En Crackenshell Uno en Ancho de Smash Y por eso Puede resistir en top Tranquilamente Y Dendy Vuelve a tomar El rol de medio Tile Hunter No tiene Gash Eso sí Aún falta un punto Para nivel 4 Que yo creo Va a ser ese Pequeño momento En que poder Gash En nivel 4 Y puede ser El Tornado de la muerte Como indicaba De parte de Papi Con el Wildwing Excalibur No para atrás Yo pensé Que iba a molestar A Hany Por en medio Pero bueno Aparecer es Contra La Duel Lane De Técnico Nayo Parte inferior Hany Bien Ahí le molesta Nadie le hace nada Puede escapar También como el Puck En top Le efectuó La Duel Smash Ahí está el Slow Ahí está el Stun Ahí está el Double Edge Ahí están los Reclicks Fannick tanqueando Lo posiblemente Que sea su muerte Ancho de Smash usado Arcane Boy No seguro Si un Double Edge De parte de Trixie Para aniquilar Ahí a Tile Hunter Y Pues eso Ahí va el primer Key para los chicos De Fannatic 1 a 0 El marcador En manos de Trixie Y Excalibur Con un 17-1 Contra un Dendy En B3 Bueno Acaba de llegar A medio Dendy Así que creo que Esa es la razón Por la cual Está tan bajo De last hit Por la hora Que está Dándole ahora Es este Habost Tiene ya 30 de last hit En top En el Tile Hunter Está con un punto en gash Oh ahí está el Hex Está muerto Fly Él es fácil de matar Ahí está El kill va para Navi Ahora en manos De line de Kuroki Como dije Es simple De matar A un Skyrotmage Su HP es de cuánto 400 500 creo Creo que a la justa Llega A los 500 Apenas Ahí está No 606 Ok Me Me Cállate Y pues este Excalibur En medio Todo tranquilo De vuelta Usó una sal Posiblemente en la jarra Con las Scyblades Dos puntos en Refraction Uno en Melt Uno en Scyblades Y ahí va Ayayay Uno en Marcador Treinta y seis Catorce En manos de Javoust Teniendo un Lasky Totalmente impecable Y además un Deny De una buena manera Hannibal está siendo Cancelado Experiencialmente Experiencialmente Oh Estampida Ahí está El Taz La Avalancha No hay Taz Ahí está el Combo Y Den Diciendo Mujer Desaparece Y ahora Kuroki Y se le asediado Lo están buscando Saler de parte De Summoner Pero ¿Por qué no van por el Chant Ahí está la Visión Ahí está el Slow Problemas en Big Daddy El Taz La Avalancha Right Click también Y Papi muere en manos Del Tini de Excalibur Doble kill en él Big Daddy Está encerrado Pero el Tider Lo va a salvar De hecho Ay Dios Santo Nautil Dándonos infartos Desde un buen tiempo Y se salva de hecho Así que Tres segundos en Marcador Doble kill para Excalibur Y ahí está la ventaja Que tenía Japón con Last Hit La ha recuperado en kills Excalibur De hecho El Network está ahora ¿En quién? Está en 3005 Aún por el Lycan Oh ok Ok No dije nada Excalibur ya con sus threats No sé que más Quiera sacarse De hecho Puede que sea Drums después Oh Trixie No sé que está esperando No hay Dream Call Yo que tú me iría Trixie Tu vida es mínima Ya llegó Ay para curarte De hecho Y ahí empieza a curarte No hay esta en pie Elementalmente Pero ahí está No hay Dream Call Tampoco Está a un punto Nada más Va a tener Dream Call El Tener ocurre Y cuando muera un Krip Va a ser un Dream Call Instantáneo Pero aún así Ya hay Ravash en Este Fanny que lo usó De hecho Para bajar Corazón está tan poco HP El Centavo Bueno Lion No está en top Pero no Tranquilamente Si es que ocurre Inicación contra Fanny Pero Dudo que pase algo Y por ende Fanny Se va a lanzar A comprar Sus arcane boots Maná 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 Double damage Para la Templar Assassin Ahí está el 2 La estampida Ahí les luego ocurre Los Ray Crick Todos Avalanche Y desaparece Dendy En medio Nuevamente cae En manos de Excalibur 1 a 5 El marcador A favor De Fnatic Pero mira aquí La sorpresita Que se viene de papi Oh Fly Oh Fly Te van a dar Dame corazón Y vida El Slow El Clap 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 De parte Del Helber Y mientras tanto Ya Hany Ahí está el Ray Crick No hay Howl De hecho Si hay Howl Pero vamos Va a sobrevivir Fly De hecho Es la primera vez Que veo que sobrevive Fly Se mueve el Wild Wing De hecho Por la Torre Nada más Papi Buscando un Kill Llega ahí Ahí está el Extrusor Yorf Sale un Tether Los Espíritus Dándole de alma Corazón Y vida Papi Desaparece 1 a 6 El Marcador Y Excalibur Puede que muera Ahí está la Avalancha La Afecta De los Dos Héroes La Invisibilidad Podrá llegar Excalibur Podrá llegar Llega Melt Oh Te puedo creer Que sobrevive Y el Stump No le afecta tampoco Y ahora espera Relocate Tether Se va a la base Buena salvaje De parte De Nautil Vuelven en 3 Vuelven en 2 El objetivo es Dendy Al parecer Ahí están De regreso Los chicos Aún está invisible Excalibur Y Dendy Debería tener cuidado De hecho Debería saberlo ¿Qué está haciendo Dendy? ¿Por qué se quedó así? Ahí está El Refraction No fue suficiente Lamentablemente El Skyrat Maze De Fly Sabías que El Tini Estaba invisible Sabías que hubo un Tether Sabías que iban a volver Y aún así te quedaste Confío Dendy Que tal vez No sé El Tini Busa algo Para que se quita La invisibilidad Pero no Al parecer LOL De eso No me percaté De eso no me percaté Ahora una torre Gratis para Scalibur Está 3-0 Con una torre A su favor Los drums Ya son una realidad De hecho Tócame que soy realidad De parte de los drums Y el Die Hunter De Fannick en top Todo tranquilo Para él Está nivel 7 Tiene Ravash Tiene 3-0 De Smash 2-0 Scraken Shelly Sí, todo le va bien A este pequeño Todo le va muy bien A este pequeño Le va de maravilla Hakuna Matata Una forma de ser Hakuna Matata Nada que gankear Sin preocuparse Tienes que guardiar O te gankearán Y fidiarás Hakuna Matata En fin 1-7 el marcador Y Fly Colocando un 1 en top Para tener esa visión De que puede ocurrir Un gank Y en medio Quien importa Y de nuevo Creo Excalibur Se está acercando Tiene un buen Movement Speed Tiene Facebook Ya 6-12 horas Se está recuperando No voy a negarlo Se está recuperando Lento pero seguro Aún así El que preocupa es Habous Que ya va a optar Por ese Necronomicon Oh Honey Está muy escondido De hecho Ya lo han detectado Oh Honey 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 Oh por dios Rilo K Llega por detrás Habous Está ahí Es lo que ocurre Todos avalanches Habous muere Si hablabas de preocuparte Habous Skybird te dice No te preocupes Ya está Te la matamos Tranquilo Y pues Vuelve a 3 cuadras Y pues Dendy en jungle Mientras tanto Han forzado a Dendy A estar en jungle Con una tempera Hace por unos segundos extra Fannick llega a la parte De mid Ahí está todos La avalancha Para farmear de una buena manera Y Excalibur Pues Lo están Relentizando los lobos Hay otro stack De neutrales Ahí para Excalibur Un excelente trabajo De su pueblo Aparte de No En serio Excelente trabajo Ahí llega Ahí está el pescadito Ahí está el pescadito Tpea al instante El centauro Hay finger No Se puede hacer Hany Face shift Uy El doble Stunt de parte Centauro Se muere Hany Pero se morirá Bien más Van a ir por Kuroki Ahí está el finger Se muere Trixie también Un excelente cambio Ahí Un excelente momento En tumba a los chicos De Navi Recuperando el kill Kuroki se lleva un kill Y también En Chandra se lleva un kill Muere Hany Y también muere Trixie Y no hubo relocate De hecho me sorprendió Que no haya habido relocate Cuando fue un doble stunt perfecto De hecho lo repito Me sorprendió Que no haya habido relocate Porque para ser sincero Pudo haber un video relocate Y hubiera sido una combinación hermosa Y hasta un doble Kill de nuevo Para Excalibur O no había relocate 90 segundos Tomaré la cosa de la duda Y bueno Me parece que ya está Ya han arreglado la anguila Ahora se Si se mueve Ya no está tiesa Oh por dios Halfonix Silence Todo Hasta también Oh Doble stunt de parte De ese live Con ese relocate Dash Big daddy En problemas todos Y pues Desapareció el time Usando el Ravash Y por las puras De hecho Sobre yo todo fanatic Y lamentablemente Es un kill para Excalibur No Es un kill para el Skyrat Mage De hecho Y bueno En la parte inferior Halfonix está ahí Trixie llega Double edge tal vez No Ni eso Tiene un hood Digo cloak Perdón Para poder Disminuir el daño Del Double edge Y ahora Excalibur Junto con Nautel Quien irá a top lane Lo están buscando Al encontrado Y a Kuroki Avalancha Y a Kuroki Y a Kuroki Entra en acción En el objetivo Es Nautel Tender sale Excalibur está atrás Porque no va por él Cry exterior Está en nivel 1 Nada más Sale un melt Sale un gash El top para atrás Y desaparece Excalibur Le han robado 674 de oro Pero lamentablemente Va en las manos De Poppy No digo lamentablemente Porque pudo haber sido Un honor excelente Para Javows Un honor excelente Para Dendy Pero para Poppy Bueno No está que va por Mekans Por lo que puedo ver El Tide Si está que va por Mekans Pero no Está que va por Pipa Parece el Tide Y quiere seguir Por Mekans El Lion Creo que Knight va por Mekans En fin Va a empezar a pushar Pucherino Empezando ahora Tier 1 A punto de caer De hecho Y va a caer muy rápido Jaime no puede hacer Nada más Que está por detrás Excalibur Aún sigue muerto No hay relocated Todos los están En su base Y pues Excalibur Ya le faltan Bueno 1500 de oro Para tener esa Scepter Supongo que después Irá por BKB Porque hay demasiado Disable en Navi Necesito una BKB Urgente Y eso Tiro no va a ser En la parte De frío Creo yo Puede caer Ahí está El tos Más recliqueos Van a ir por la Creepway Para no demorar Esto Ahí está Click Click Relocate En medio Dendy En problema Sale el avalanche El tos Y Dendy Muere En más de Excalibur 900 de oro En él Ya tenemos 1000 de nuevo Se comprará En la segunda Parte De su Agamemes Y luego ya Con otros Farm Es una tercera Parte Y hecho Van a ir por Torre También Porque ha quedado Con poco HP Y esto Ahí va Un hit El tos El hit El hit El hit El hit El último Segundo Para Excalibur 1500 de oro Damas y caballeros A solo 400 Ahí todavía Está el portal A la parte De top lane No quiere dejar Crecer tier 2 Ahí está Centauro Va a entrar Con Daga El stun Le impacta 2 También Ahí está Pia No la hay Llega Excalibur Tear para el centauro Y ojo Contra quien va a ir Ahí está el tos La avalancha Havos Desaparece Finger of Death Sobreviene Y no El summoner Lo mata Stun Stun El stun No le impacta Lamentablemente Pero ya está Tiene 2000 de oro De hecho Ya tiene su septet Completado Excalibur Y por ende Lo siguiente Será esa BKB Una BKB Siguiente ahí Eso le va a doler Ahí va el Q Lo está teniendo Lo obtiene el courier Ahí están sus dos partes Y lo va a entregar 16 minutos del marcador Tini ya con casi Puede que sea 2000 de HP En ese instante Tenemos una ventaja De oro Nada más de 500 Para Fnatic Y la experiencia Está en 2800 para Fnatic No 1946 Así que aún no llega A los 2000 de HP Supongo que después Con BKB Si llegará Otro que está Por la cabeza Dendy Sabe que mucho Baño mágico Está en Tini Y pues No quiere dejar que Pasar algo Ilusión para alguien Que es para Dendy Creo La Scarra La detectó Pero El smoke De tres individuos Contra el Dini Excalibur Puede ser prepotente Esto Ya tienen visión Oh no Mal momento Estampida Sale Relocate Se escapó El tiempo ¿Quedan esperar? Una mala idea Que esperen De hecho Si Se van a ir Nadie se va a ir Para atrás No quieren pelear Hay una tier 2 Cerca Así que Pues la cura sería Ahí va el to Se avalanche Y pues eso No Esto no va a ir Manex Salir por ahí Fnatic Mientras tanto Ah Fnatic Va a ser el de Meccans Ok Pasa que ser viva Por ese cloak Pero Va a parecer Es Meccans En el Tidehunter De hecho Aquí está El Arcane ¿Van a ir por Roshan Tal vez? No No van a ir por Roshan Va a ser un tos de Puck Tal vez Un tos de Puck Un tos de Puck Algo No veo que hay que venga por el cielo No veo que hay que caiga por el cielo No 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 Hay Honey con Da No hay Honey con Da Debió Debiste lanzar al Puck De hecho Excalibur Wendy Rift De Dreamcord Y listo Se morían ahí dos individuos Pero Hay rabas de hecho Así que puede ser peligroso Pero bueno Iba a ser arriesgado de hecho Si Ya que está suele equipo De nadie por ahí hace poco Se reunieron en segundo Así que iba a ser una teamfight grande En fin Trixie en problemas Estampilla en 6 segundos El Slow para Papi Fanny con Gash Más y más daño Y Nautil va a querer curarlo Al Centauro Lo curó Un reclick más Un reclick más No Lobito Lo ves No Podrá llegar No trae la runa Sale el Slow en Dendy El Dust Pero es un Haze Querido Es un Haze Oh no Oh no Big Daddy Estampides tú No Dendy ¿Te dolió? Yo sé que te dolió Yo sé que te dolió Ay 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 En fin Ahora van a ir por ese stack de Ancients No te puedo creer Todo lo que le han dado a Excalibur Le han dado kills Le han dado torres Le han dado stack de neutrales Y ahora le dan stack de Ancients Tiene 2000 de oro ya Excalibur 2000 de oro Oh shit Y yo olvidándome de colocar eso En fin Al parecer ahí está JC Camilis en el chat Para poder realizar su compra Suscripciones Ojo No es al canal de D2L Es a mi canal de D2L Para la suscripción y alimento De subscribers Así que pues eso Si quieren suscribir a mi canal JC Camilis está con unos precios De infarto De hecho no les pide plata a JC Camilis Les pide ítems nada más Y los ítems ustedes saben que se pueden conseguir rápido Así que Nada mejor que una ganga Ay 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 Y todo se adelantan Papi Se va a salvar Se va a salvar No se salvó No te puedo creer El overload nivel 4 No, overcharge perdón Y Rilok Aparte de Toblen ¿Por qué? Para matar a Havost Y también matar a los Necronomikons Tenemos Crystalis en Excalibur Al parecer no le interesa la BKB a Excalibur Para nada Uh oh Uh oh Hotel Jux Jukerino 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 De parte de Notel 5 a 15 El marcador Triplicando los kills Los chicos Tenemos Vladimir Ya en el Señor Ayo Motivos El Tani El Tani Tony Tony Le falta ya Un nivel más Paso a este Antonio No Tini Tony Tonito Antonio O es Tony Al final Creo que es Tony El final Lo dejaré como Tony El final Ay 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 Y Fly Arcane Boots Wards por doquier Así que sí Ay es una posición 4 Para que farme ítems Como que tiene que estar Siempre al lado del Tini Daga En Kuroki Un ítem excelente Para este Lion Daga En Hany También Hmm El que sí fue Por Pipa Es el Centauro Mekan Se va terminando En el Tidehunter Anchor Es más Para farmear Tranquilo Nylon Molesta Mil De oro En él Excalibur En top Farmeando Ahora su De la luz Supongo yo Hay un hit Ya casi nivel 6 Tiene 536 De crítico Esa tira Uno en top A uno cae Y de hecho Podría lanzar La Excalibur Pero no va a ir por ella Porque está Dendy Al atrás Ve que ve ya en Dendy Y Lykan Con Negrón Y con nivel 3 De hecho Lion con Graal Como indicaba Tejano Con el Megas Como indicaba Y ahora solamente Falta saber Que tiene el Enchantress Va a ir por un Este Animes Receptor Relog Keilan Encontrado Estampida Slow Rack Puff Papi Destruido Oh ¿Quién más se murió? El Lykan De Papi 5 a 17 El marcador Y Fnatic Jugó de una manera Totalmente fuera de serie Y Excalibur Le va a dar De alma Dendy Y BKB Tienes que activarla ya Activa la ITPA Activa la ITPA Activa la ITPA Te ha pictor La avalancha Un poco El Toss También va a afectarte Pero no Ahí está el Slow Pero ahí está el Slow No, no hay Es la parte del Tender Cuidado que puede matar La Pigda De hecho Lo puede matar Dendy No Ahí llega todo el mundo BKB activada Y va ahí por Nottel Quiere matar a Nottel Y lo consigue El Lykan De hecho Tp Ahora Dendy Se va a ir No El Toss Lo cance el Tp Y empieza a reclickear Y Dendy El problema Se murió el Lyon Ahora Hay una avalancha El último segundo Oh El Mystic Fair Que la afecta Pero ahí está el Ravage De parte de Fannick Y la pelea Se da la vuelta entera Aún así Excalibur quiere pelear El Slow Ocurre Son muchos seres Todos avalancha Silence Dendy Desaparece Silence No le importa Está huyendo No quiere morir Excalibur Tiene que irse para atrás Hany tiene que huir La Daga sale en 5 segundos De hecho Excalibur muere Excalibur no muerto Aún está peleando Problemas con Javos Ahí está el Tera Tiempo Bye back de parte De Nautil Hermoso Downstall Y W Para Excalibur Y ahora es un Sigo contra uno Fannick desaparece También Y es un team Wipe Para los chicos de Fnatic Excalibur resistiendo Moviéndose de lado en lado No quería abandonar Ese lugar No lo hizo Y eso le costó El team Wipe a Navi Excalibur fue El MVP De ese juego De hecho También llegó Con el bye back De parte de Nautil Y Trix También son bye back Para poder estar De ese momento De hecho La estampilla Fue perfecta Ahí también Una gran jugada De todo el equipo De Fnatic En serio Hyperstone Y no le interesa La BKB Excalibur No le interesa Radian's bottom tower Is under attack Radian's top tower Is under attack Dios mío Y noticias Me informan Que hasta aún no llega Central me informa Que Asatoth No llega Hola Mil de crítico Pues Y van a hacerle Otro stack De Ancients Más a Tini Ay, ay, ay Mamita linda Shit Ahí va Otro stack Otro stack Más de Ancients Ah, que asco En serio Son dos dragons Dos mil trescientos de oro Su GPM Su GPM Es de 730 de GPM En un Tini 730 de oro Por minuto Net worth 17 mil Contra 8 mil De Laikan Excalibur 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 Está que juega De una manera excepcional En serio De una manera excepcional Pero ya han encontrado No hay BKB en él Y le van a dar De alma a corazón Ni vida Excalibur En problemas Excalibur aún resiste ¿Cómo está resistiendo? Es gracias al TN Pero ya se le acabó ahora Y empieza a re-niquear Contra quién? Contra papi Triple kill Y va a ser un ultra kill De hecho un hit más Pumo Ultra kill en Excalibur Y Dendy también Se va Tío Pero aún así Ya saben que era imposible 8-26 en marcador Fanatic derrota Nada bien En ese buen encuentro Del B3 De la D2 Western Challenge Damos y caballeros Un semi-pupson De parte de Fanatic En manos de Excaliburito El niño maravilla Destruyendo a la escuadra ucraniana En este encuentro Vendríamos con el segundo juego En cuestión de minutos Nada más Espero hasta que lleguen Estos minutos de espera Que hay De lo contrario Pues nuevamente estaré aquí Yo Por ustedes Gracias por estar A toda la gente Sintonizando la partida Y nada Venimos En unos minutos más No se vayan ¡Gracias! ¡Gracias!